Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. En esta grabación os voy a hablar de algunas funciones especiales, como son las que tenéis en las páginas 252 y 253 del libro base. Y estas funciones, que no se consideran elementales, son las siguientes. Voy a hablar de unas cuantas nada más. La más sencilla es la función valor absoluto de un número real. Bueno, pues es muy importante esta función. Se representa así, dos barritas flanqueando la x, y entonces se define como una función a trozos. Es x si x es mayor que cero, es cero si x es cero. Y es menos x si x es menor que cero. Es decir, por ejemplo, Por ejemplo, el valor absoluto de tres, como tres es positivo, es el mismo tres. El valor absoluto de cero, como cero es... Estamos en el caso de la línea de en medio, pues es también cero. Y tres, que es la parte quizá más interesante, Si queremos sacar el valor absoluto de menos cuatro, pues entonces nos quedamos con cuatro. ¿Por qué? Porque hacemos el opuesto de menos cuatro. Fijaros que aquí, eso lo que quiere decir es que es lo mismo que decir el opuesto de x. Pues el opuesto de menos cuatro es más cuatro. Bien, así funciona la función valor absoluto. Donde x es un número real. Se entiende que x es un número real. Cualquier número real. Bueno, pues la gráfica de la función, claro es que para x mayor que cero, o igual a cero, es la mitad de la bisectriz del primer cuadrante. Porque y es igual a x. Pero para x menores que cero, esta sería la función y igual a x, ¿verdad? Pues el valor absoluto lo que hace gráficamente es girar, bueno, reflejar esa semirrecta con respecto del eje de las x y la lleva al semiplano superior. Esta es la función, lo que dibujo en negro, la función valor absoluto. Daros cuenta de que en este punto no hay derivada. En este punto no se puede, este punto, a pesar de que es una función continua en todos los puntos, no es derivable. No es derivable porque la recta tangente por la derecha, que es esa semirrecta, la propia semirrecta negra, no es la misma que la recta tangente por la izquierda, que es esa otra semirrecta negra. Aquí están las rectas tangentes al trazo de la función. Como hay dos, decimos que no hay derivada de la función en este punto. En todos los puntos en que aparece un diente de sierra o una esquina brusca, en esos puntos las funciones no son derivables. Esa es la razón por la que básicamente decimos que el valor absoluto de x no es una función elemental. Bueno, voy a hablaros ahora de otras. Por ejemplo, de la función, la función piso. La función piso se representa así y se define de esta manera, donde x es un número real. x también es un número real. Bueno, pues la función piso es... No hace falta poner las llaves. es el máximo, es el valor máximo del conjunto de los números enteros m, tales que son menores o iguales que x. Con un ejemplo lo vais a entender muy bien. A ver, la función piso de, por ejemplo, 1,2 es 1. Porque 1 es de todos los enteros menores o iguales que 1,2 este es el máximo. ¿Vale? Si, por ejemplo, la función piso de menos 1,2 esto no es menos 1, es menos 2. porque de todos los enteros menores que menos 1,2 menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 no es menor que menos 1,2. El máximo es menos 2. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se representaría esta función? Pues sería algo así. aquí tenemos el 1, el 2, menos 1. Para lo voy a hacer en rojo. Aquí tendríamos el 1, el 2. Sería una especie de escalonamiento. la función piso de 0,2 ¿cuál sería? Pues sería 0, ¿no? Sería un punto que está aquí en este segmento de color rojo que está sobre el eje de las x. ¿De menos 0,9 cuál sería? ¿Cuáles son todos los números enteros menores o iguales que menos 0,9? Pues menos 1, el máximo ¿cuál es? De menos 1, menos 2, menos 3. El máximo será menos 1. ¿Vale? Pues esta sería la función piso. Y así podríamos ir dibujando este escalonamiento. Es una función escalonada. Daros cuenta de que en particular la función piso de 0 es 0, porque tenemos aquí una desigualdad débil. ¿Vale? Y la función piso de 1 ¿cuál será? la función piso de 0 es 0. Entonces la función piso de 1 ¿cuál es el número entero? El mayor número entero que es menor que 1. Pues el menor número entero que es menor que 1 es también 0. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que poner un círculo sin pintar porque el valor que se coge es 1 el perdón 0 no 1 Eso se puede calcular se puede comprobar con una calculadora que utilice estas funciones una calculadora científica un poco avanzada Lo podéis comprobar Perdón aquí me he equivocado esto es un 1 esto es un 1 ¿Vale? Así que aquí me he equivocado deciros eso según la definición que estamos dando esto tiene que ir pintado al revés así así Se van se van enlazando los peldaños de esta escalerita de esta manera Por ejemplo la función la función piso de menos 1 es menos 1 La función piso de menos 1 es menos 1 Esto funciona así En los ordenadores y en las calculadoras científicas un poco avanzadas este símbolo quizá más empleado en la literatura matemática en los libros de matemáticas en las calculadoras en informática en computación se suele denominarse en inglés flúor es el piso ¿No? Pues se pone así flúor de x es lo mismo ¿De acuerdo? Vale ahora vamos voy a hablaros de la función techo es otra función que en matemática discreta por cierto se utiliza muchísimo en 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 informática y en matemática discreta esto se utiliza muchísimo La función techo se representa ahora así con estas alitas en la parte superior Bueno pues esto se define como el vaya que manía yo tengo con las llaves aquí es el máximo número entero que cumple que este dicho número entero es menor tal que es menor o bien igual perdón menor o igual equivocado estaba volviendo a decir la definición de la función piso es el el valor el número entero mínimo de todos los números enteros tales que son mayores o iguales que x por ejemplo ejemplos la función piso de cero es cero la función techo perdón la función techo disculpa es que me estoy liando con la otra que os he comentado antes la función techo con las alitas están arriba y eso indica función techo la función techo de uno es también uno la función techo de todos los números enteros es el propio número entero porque es el número entero más pequeño de todos los que son mayores o bien iguales que x vale bueno lo interesante está en los números decimales por ejemplo la función techo de cero coma uno cual será pues uno porque de todos los números enteros que son mayores o iguales que x este es el más pequeño luego viene el dos el tres el cuatro la función techo de uno coma cuatro va a ser el dos la función techo de menos cero coma uno va a ser menos uno la función techo de menos tres coma cuatro pues es menos cuatro porque de todos los números enteros mayores o iguales es que a ver es que esto es un poco perdón que lo digo mal la función techo de menos tres coma cuatro a ver cuáles son los números enteros mayores o iguales que menos tres coma cuatro son menos menos tres menos dos menos uno así que el más pequeño es menos tres aquí también os lo he dicho mal esto cuál es el de todos los números enteros que son menores o iguales que menos cero con mayores o iguales que menos cero coma uno si queréis los escribimos son cero son cero dos tres mayores o bien iguales por lo tanto el más pequeño de todos esos es cero así también podríamos hacer un dibujito de esta función aquí ponemos los hacemos la graduación de los ejes de coordenadas el eje de las x eje de las y y aquí el de los el eje de los y de las y menos uno menos dos uno dos tres vale pues ¿qué es lo que tendríamos aquí ahora? entre entre cero este es el cero y uno pues tenemos siempre uno ¿no? uno y el cero se incluye en ese tramo de escalera también va a dar una función escalonada luego el extremo de este peldañito que está sobre la vertical del uno si esto me he dicho bien perdonate un momento vale entonces aquí tenemos que para uno la función techo vale uno para cero la función techo vale aquí va el redondo va aquí vale cero para para cero por eso como vale cero pongo el puntito azul aquí no arriba no donde lo había puesto antes y para ¿cuál es la función techo de de menos uno? la función techo de menos uno es menos menos uno ¿no? es el el valor el número entero más pequeño mínimo que es mayor o igual que x bueno pues como es menos uno aquí tenemos que poner menos uno menos uno le corresponde menos uno en azul menos uno y claro a todos estos otros el valor también menos uno menos en el cero que al cero le corresponde el cero al cero le corresponde el cero bueno y así ya veis que podríamos ir dibujando el escalonamiento con peldañitos que tienen longitud igual a una unidad esta es la función techo también es una función escalonada vale continuamos y otra función que es también muy importante que la tenéis también en el libro y que en ella os habla de la nombra como entera de x que quiere decir función entera de x cuidado que no es la parte entera parte entera es otra cosa la parte entera de un número real no es lo mismo no es lo mismo la función entera de x en inglés se llama integer no es lo mismo que la parte entera de x en muchos libros el símbolo para describirla es esta como los paréntesis de los intervalos cerrados por los extremos y se define así una cosa que ahora que me acuerdo esto la función techo en los ordenadores y las calculadoras científicas avanzadas recibe el nombre de sailing del inglés sailing lo mismo que he escrito aquí pues en algunos libros también lo encontraréis así es lo mismo esto y esto quiere decir lo mismo sailing y la otra de la que hablábamos de la función suelo es la función flúor la tenemos arriba flúor de x es lo mismo que esto otro si os gusta la programación de ordenadores merece la pena que estas funciones especiales que no son funciones elementales porque en estos puntos veis que la función en esta la función techo y piso no son funciones continuas desde luego en todos estos puntos donde hay ese salto la función es discontinua y por lo tanto en estos puntos no hay derivada bueno pero se consideran todas ellas funciones especiales no elementales bueno esta función en función entera se define de esta manera se define a trozos resulta que es la función piso si x es menor que 0 entonces si x está entre 0 si es menor o igual que 0 la x y menor que 1 entonces esto es 0 y si x es mayor que 1 o igual que 1 esta función esta función este trozo esta parte de la definición es la función techo es decir la función sailing de la que ya hemos hablado y esta es la función que también hemos llamado flur de x y si repito si x está entre 0 y 1 es decir si concretamente puede ser también 0 si x es mayor o igual que 0 y menor que 1 entonces la función entera nos da nos da 0 vale bueno en los ordenadores también también a esta función se le llama int de integer en los en los lenguajes de programación y ordenadores pues se llama int en algunas calculadoras también así que es lo mismo decir int de x que esto otro utilizando esta notación de los paréntesis cuadrados si hacemos un dibujito primero os aconsejo que hagáis una tabla numérica que así no nos perdemos tanto pues si hacéis un dibujito veréis que también es una función escalonada como las anteriores pero los escalones arrancan ahora de otro modo es decir se disponen de otro modo en 0 esto es 0 y en 1 es 0 y entremedio tenemos este escalón luego esto viene así esto es 1 y esto es 2 esto es menos 1 menos 2 continuamos enlazando estos tramos de la misma manera resulta que vale 2 entre 2 y 3 para 3 ya no para 3 para x igual a 3 pues ya valdría 3 y aquí lo mismo ahora el punto sin pintar está debajo de la vertical del 0 aquí ya tenemos otra vez el punto sin pintar y así un escalonamiento bueno pues esa función también se considera una función no elemental y no es derivable en todos esos puntos donde la función es discontinua esa es la función entera de x no confundáis como he dicho antes ojo no confundáis esto con lo vuelvo a decir no es lo mismo que la función parte entera aunque en algunos libros esto es confuso parte entera de x por ejemplo la parte entera de x simplemente es el número que está en a la izquierda en la parte entera propiamente dicha si esto es 3,6 pues la parte entera es 3 la parte entera de de menos 4,5 la parte entera es menos 4 la parte entera y claro se lleva el signo menos porque es una cantidad negativa sin embargo esta otra función la función entera de menos 4,5 ¿a cuánto sería igual? pues a menos 5 según la definición que hemos dado arriba ojo veis que no es lo mismo ¿de acuerdo? bueno esto se puede poner así también eso sí que es lo mismo pero la función la parte entera de un número decimal simplemente es la parte que está a la izquierda de la coma decimal que no coincide con esa definición ni mucho menos bueno claro veis si menos 4,5 que es el caso del primer tramo entonces se coge el piso de la función menos 4,5 y la función piso de menos 4,5 que la hemos visto antes es menos 5 ¿vale? muy bien otra otra función que quiero que quiero poneros es la función parte decimal decimal de x es decir en las calculadoras esto se llama la función frac me parece no a ver si lo encuentro perdón un momentito que lo estoy buscando en mi calculadora científica no está ahí un segundo si si la en las calculadoras esto suele denominarse fpart fpart de x y aquí en el libro en vuestro libro esto es la función dec o bien esto fpart o dec pues es una función que lo que hace es darnos la parte decimal de del número real donde x es un número real parte decimal del número real pero conservando el signo pero conservando con el signo de x ¿vale? es decir si es positivo nos da la parte decimal de ese número pero con signo más y si es si es un número negativo nos da la parte decimal en signo menos bueno no sé si también hay otra no quiero extenderme mucho más está la función signo 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 de x donde x es un número real que se define así resulta que es más uno si x es positivo es cero si x es cero y es menos uno si x es negativa y si hacemos la representación gráfica pues esto es un no una escalera de dos peldaños nada más esto es uno y esto es menos uno esto es cero ¿vale? entonces cuando es cero vale cero y para valores mayores que cero vale uno y cuando es menos cuando es un número menor que cero vale menos uno entonces esta es la función signo la función signo otra cosa que os quiero decir es que con el valor absoluto se pueden tener funciones con el valor donde aparece el valor absoluto de alguna manera el valor absoluto una de ellas es vamos a poner ejemplo la función ejemplo acordaros que el valor absoluto convierte lo que es negativo en positivo esta función a ver x al cuadrado menos 3 es esta función que dibujo en rojo ¿verdad? es una parábola aquí está el menos 3 y tiene el vértice en menos 3 entonces la función vamos a llamarla g valor absoluto de c es decir la función valor absoluto de x al cuadrado menos 3 fijaros que el gráfico que nos da es muy fácil de dibujar a partir de la anterior todo lo que es positivo lo deja igual esto lo deja igual lo que está encima del eje también pero todo lo que es negativo lo convierte en positivo así que esta sería la función estos dos puntos son a y b x1 y x2 esto sería x1 y x2 pues bien todo lo que antes era negativo ahora también es positivo y esto desde luego también es positivo esta es la función valor absoluto de por ejemplo en este caso de x al cuadrado menos 3 y funciona de la misma manera con otras funciones convirtiéndolo en negativo en positivo bueno también quería comentaros para acabar que que lo tenéis también tenéis unos dibujitos en el libro la función raíz de x en valor absoluto tiene que ser en valor absoluto porque si no pusiéramos las barras de valor absoluto la gráfica de esta cosa sería algo que no corresponde a una función esta sería la raíz de x entonces al poner las barras de valor absoluto estamos quitando una parte vale también si ponemos por ejemplo la la función menos la raíz de x pues ahora lo que hacemos es quedarnos es quedarnos con la parte que antes habíamos quitado y quitamos la que no habíamos quitado en el caso de la izquierda y bueno y más cosas también os os habla de la función raíz cuadrada de de menos x en valor absoluto bueno pues si esto es el eje de las y y este es el origen de coordenadas el hecho de que aquí tengamos un signo menos delante de la x x es un número real entonces acordaros que el dominio de definición de esta función tiene que ser el conjunto de todos los números que son positivos no negativos por lo tanto va desde menos infinito a cero este es el dominio de definición de esta función así que haciendo una reflexión con respecto del eje de las y de lo que teníamos anteriormente que era esta era la raíz de x bueno pues esta es ahora la raíz en valor absoluto de menos x se entiende esta de ahí este trazo corresponde a esta función y este punteado corresponde al que ya antes había comentado bueno hay otras funciones así en forma de diente de sierra que tampoco son que también son funciones no elementales las tenéis en el libro por ejemplo esta a ver esto es el 1 el 2 el 3 el menos 1 esto funciona así es una función diente de sierra que en los laboratorios de electrónica se ve muy a menudo en los osciloscopios esas rampas son muy importantes en tecnología también bueno pues nada más no quiero agobiaros más con este tipo de funciones que tenía que comentaros porque son funciones no elementales y funciones muy importantes debido a su gran uso en las aplicaciones sobre todo de matemática discreta en programación de ordenadores y en teoría de números también bueno pues hasta la próxima vamos a ver vamos a ver